Bienvenidos a nuestro bar. ¿Verdad? Eres prácticamente una de nosotras. Prácticamente. Qué monos. Qué asco. Buenos días, señora Williams. Mamá, ¿te encuentras bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. ¡Mamá, cuidado! ¡Sebastián! ¿Qué es eso? Por la ventana. Ahí hay alguien, ¿no lo veis? ¿Qué dices? ¡Que viene alguien! ¿Qué te pasa esta noche? Hay gente que quiere hacernos daño. Que quiere tratarnos con violencia. ¡A qué poco perfido y sórdido estáis jugando! ¿Es cierto? Lo que había pasado contigo. No es lo que piensas. ¿Quién eres? ¿Seguro que quieres hacer esto? Claro. Deja que corra. Deja que corra. Y corra. ¡Hazlo ya! Deja que te lapsas. Ahora, no sobrá. Pero noadamente. No, no. No, entonces es así. Si, quieres ver el óleo.